Una lamentable noticia enluta al periodismo de nuestra provincia. En un trágico accidente falleció Elmer López Peña, el jefe de imagen de Emapa Guaral. Esto sucedió en horas de la mañana en La Huaca, en el taller de su hermano, tras la explosión de una llanta de un vehículo pesado. Te puedo decir, yo no he estado presente. ¿Pero qué sabes? ¿Qué te han dicho? Accidente de trabajo. ¿Qué tipo de accidente? ¿En qué momento se produce? Así como me cuento, ya que he estado poniendo la llanta. Ya reventaba en ese momento. ¿Qué pasó? ¿La presión del aire? No, ha estado mal el aro. Ya. Y ahí ha volado el aro y le ha caído en el rostro. En la promoción tiene mi hermano. ¿Pero qué te ha dicho él? ¿El aro le ha volado en el rostro? No, no, exactamente. ¿Él la llevó con vida acá? No sé. Cuando yo venía acá me dijeron noticia que ya estaba... Ya había fallecido. No, no, no. No sé. ¿En cuál de los grifos, en cuál de los servicios de llanta ocurrió este tiempo? De La Huaca. De La Huaca. ¿Él tenía experiencia en este trabajo? No, no. ¿No tenía experiencia? ¿Así poco que estaba trabajando ahí o ya...? No, estaba de vacaciones. ¿A qué hora se iba? O sea, a las 10 de la mañana. ¿Cuántos hermanos son ustedes? 6 hermanos. ¿Cuál de ellos era? ¿Qué número era él? El último. ¿El último era? O sea, lamentan esta pérdida de ustedes. Sí, sí, sí. O sea, es un hermano, perdón, hermano, hermano. ¿Cómo estamos? Su último trabajo creo que era en la municipalidad, ¿no? Su último trabajo en la municipalidad. ¿Ahora él tenía familia de promedio? ¿Tenía hijos? No, hijos no. ¿Tenía hijos? Compromiso, sí. Né«. No, hijo no. Tienes hijos.